Santa López, sierras y carlas rojas Te metiste en mi corazón y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinda el amor, lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz y un hechizo el tono de tu piel No me dejes con esta ilusión de darte cariño Eres la reina más linda que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar Mi reina linda, mi mundo, le falta tu sol Con estos ojos, color miel, me hace suspirar Yo quiero habitar en este mundo que vives tú Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorar este cielo azul De tu intimidad, mi Diosa humana, mi reina linda Mi Diosa humana, mi gran amor, mi sentimiento Solo es de ti, dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Me hace feliz, dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Hernando Isac y Yeracín Oñete ¡Listo! Nando Escalona y Jairo Debo Mis seguidores de siempre En el mundo que hice para ti Hay un templo que yo hice en tu honor De rodillas me escuchan pedir Tu amor en mi ruego Infinito el deseo que hay en mí Me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz Te invito a querernos Las ilusiones de mi alma Que hoy me hacen soñar Me van dejando sus cuelas En mi corazón Es imposible olvidarte Si en mi vida estás Como en los mares Sus aguas Y en los días el sol Yo quiero habitar En ese mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar este cielo azul De tu intimidad Mi diosa humana Mi reina linda Mi diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Mi diosa humana Mi reina linda Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Mi diosa humana Mi reina linda Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina